Año oscuro y de contrastes es como se podría definir el 2022 para las selecciones de México, sí, la femenil como la varonil. Los procesos se terminaron por cortar ya que los resultados no llegaron e incluso quedaron muy atrás de lo planeado de los objetivos fijados en el tri femenil y en el tri varonil. El proceso de Mónica Vergara tuvo nueve partidos en lo que fue el año 2022 donde si bien el balance si tomamos en cuenta que Miguel Gamero y Cristian Flores dirigieron dos encuentros amistosos más el nuevo proceso del seleccionador español Pedro López, el tri disputó 12 partidos en el presente año mismos en donde sacaron 7 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, 45 goles a favor y 8 en contra. Sin embargo también hay que destacar que se quedaron fuera del mundial australia de Nueva Zelanda 2023 así como de la posibilidad de clasificarse a París 2024, sí, a los Juegos Olímpicos. Desastroso premundial que también les quitó la ilusión de ir a la justa olímpica. Por su parte el combinado Gerardo Martino terminó por quedarse en la orilla en la fase de grupos del mundial de Qatar 2022 sin poder clasificarse ni siquiera a los octavos de final cuando el objetivo principal sabido por todos es llegar más allá del quinto partido. 20 partidos del DTE argentino al frente del TRI en el 2022, 9 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, 22 goles a favor y 15 en contra. Este ha sido la peor participación del TRI varonil en mucho tiempo en una Copa del Mundo. Año de cambio y de transiciones es lo que le espera al TRI, sin embargo este año fue claro oscuro. Para 11 Diario, Gilberto Galván. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!